Este es un etiquetado que hemos llamado de señal de alto, en el que no solo se indica un alto contenido de azúcar, sodio y grasas saturadas, también se quiso alertar sobre el contenido o la presencia de grasas trans, además de un mensaje adicional directamente que informe al consumidor que evite el consumo excesivo de estos elementos. Eso que está combatiendo el gobierno mexicano a través de la Organización Mundial de Comercio es algo que el propio director de la Organización Mundial de la Salud estaba apoyando, es decir, el gobierno mexicano está actuando justamente contra las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Mundial de la Salud 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 concepto de alimentos ultraprocesados y de que generan un daño a la salud, ¿no? Esto ya no es para debatirse y la representante de México estaría, por ende, dando falsos argumentos o argumentos apoyando a la industria. Es desafortunado, pero entendible por la historia de lo que ha ocurrido en México, donde vemos que había una resistencia muy grande a que efectivamente se pueda implementar un sistema que la gente lo comprenda. Obviamente, para que un funcionario político se manifieste de esta manera es porque tiene aval, tiene aval que viene de mucho más arriba que le permite que se exprese de esta manera. Este argumento de que la información tiene que ser números complejos y no al alcance de una persona que tiene segundos para tomar decisión en la compra de un producto es un error, pero está unificada la industria y algunos estados en este criterio. Esto es el típico ejemplo de una lucha en salud pública, en la cual hay gente que está interesada por el mejoramiento de la salud de una población y hay gente que está interesada obviamente por el mejoramiento de la salud de un negocio. Una vez más, se muestra el contubernio que existe actualmente entre el gobierno mexicano y la industria.